Galilea arma montaje para tapar fracaso en Estados Unidos. Conocedora de que un escándalo tapa a otro, Galilea Montijo se volvió tendencia en las redes sociales, luego de que se difundiera un video en el que se le escucha decir una grosería en el matutino hoy, lo que provocó que los cuestionamientos por sus malos resultados en el programa Va por Ti quedaran en segundo plano. Y es que en la emisión en vivo de hoy, la presentadora anunció la actuación de la banda Los Sebastianes y salió de cuadro, pero supuestamente sin percatarse que el equipo de producción dejó abierto su micrófono donde dijo ¿Tendremos luz? ¡Uy, ya se la chingaron! Tras ese burdo montaje disfrazado de descuido, ya que si no había electricidad, ¿cómo se supone que el micrófono de Galilea estuviera encendido? La conductora logró desviar las críticas previas que acumulaba por dos días en las redes sociales a consecuencia de su pobre participación en la cadena Univision. Al mero estilo de la caja china, Galilea Montijo desvió la atención en un momento de crisis en su carrera, pues Univision requirió de su presencia para conducir el reality show Va por Ti, en un escenario donde la cadena competidora Telemundo le está ganando todo el rating hispano en la Unión Americana. Ante esa situación crítica, Galilea Montijo aceptó tomar la batuta del programa Va por Ti, supuestamente para levantar la audiencia. No obstante, las cosas no han salido del todo bien. Peor aún, las polémicas entre Alejandra Guzmán y Chiquis Rivera han logrado que el público hispano se interese en la emisión. Según trascendió, es tan grande la caída del rating que la cadena Univision decidió terminar anticipadamente Va por Ti, para desempolvar otro reality show que le dio grandes éxitos, nada menos que Mira a Quién Baila, el cual llegó a la pantalla chica en 2010 y contó con cuatro temporadas. Sobre Galilea, la cadena televisiva no quiere saber nada después del rotundo fracaso que encabezó, pero lejos de reconocer que su carrera ya va en declive, Montijo usó sus redes sociales para expresar su molestia sobre las críticas a su trabajo. Al percatarse que sus justificaciones fueron vanas por su deficiente desempeño, a los dos días decidió armar un montaje con la producción de hoy para salir del paso. Consciente que su mejor época ya pasó, se sabe que Galilea se encuentra preocupada por el mal recibimiento que tuvo en los Estados Unidos, donde supuestamente era muy querida, tendencia que pudiera convertirse en su próxima pesadilla en México. Un saludo a todos nuestros suscriptores, agradeciendo de antemano sus comentarios y sus visitas. Nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.